... ...muy buena porque por lo menos yo estoy de vacaciones... ...y no tengo los medios como para salir a veranear... ...entonces yo aprovecho sacar a mis cabros... ...y salir a paseos que son recreativos... ...salir de Santiago que es lo más importante... ...me encanta porque el municipio siempre está... ...con nosotros, con el deporte, los días domingos... ...así que me gusta mucho... ...la piscina, el área verde... ...muy lindo todo... ...no, esta es la instancia como para distraerse un día... ...pero así en familia como choclón... ...todo... ...es muy buena la iniciativa porque disfrutamos un día diferente... ...la pasamos bien, estamos en familia... ...es una iniciativa, cierto, de nuestro alcalde... ...y del consejo municipal... ...con la finalidad de que todas estas personas... ...que no puedan por sus medios salir fuera de la comuna... ...ir a un recinto pagado por sus propios medios... ...puedan, cierto, tener acceso a este balneario que está precioso... ...con la finalidad de que ellos puedan disfrutar en familia... ...compartir, disfrutar de los distintos espacios... ...que tiene este recinto, cierto... ...que está muy acondicionado además... ...para que ellos puedan disfrutar de un día en familia... ...y de esta forma, cierto... ...mejorar, cierto, y contribuir en la calidad de vida de nuestros vecinos... ...San Migueles. Un día muy lindo... ...Las Tinajas fue como... ...un regalo, un regalo para el adulto mayor sobre todo... ...que tenemos que lidiar con dolores de hueso y todo eso... ...es espectacular... ...y al alcalde un agradecimiento único porque... ...es un premio realmente... ...maravilloso realmente... ...y no, y la sorpresa de las Tinajas con nosotros... ...yo por lo menos, con los huesos y todo... ...un regalo, un premio, no, maravilloso... ...primera vez que tengo la experiencia de las Tinajas... ...y que haya sido en este paseo... ...es maravilloso, o sea, nada más que agradecer. ¡Suscríbete al canal!